Ya la aplaudimos, ya la presudimos, ya la pabeamos. De todo, de todo, de chume. Bueno, chao, me voy, ya está. Ya está, nosotros le contamos. ¿Cuándo salís a la cancha? Salimos a la cancha a la miércoles, hoy. Ah, hoy mismo, hoy es miércoles. No, ya estrenamos. Ah, ya estrenaron. Sí, sí, ya estrenamos, venimos, además, tan divertidos. Es una experiencia, estamos hablando de teatro breve, vamos a contarle a todos, ¿no? Decís que es teatro breve, teatro breve. Son horas de 15 minutos. Es una tendencia que se instaló bastante en Argentina y en otros países y la trajo al Uruguay Gastón Torello y Marc Manfrini, que son los, digamos, los líderes en esto. Iban convocando distintos elencos y a distintos dramaturgos que han escrito distintas obras para teatro breve. La nuestra, en concreto, la escribió Lorena Spatakis, que se llama Salir a la Cancha, justamente. Esta era la que estamos con el matrimonio Wissan. Wissan y Ferran. Y Ferran, exacto. Y la verdad que es muy divertido. Son obras, tiene todos los géneros el teatro breve, ¿no? No solo es comedia, digamos. En nuestro caso, sí, pero son esos temas, ¿viste cómo hicimos con Perfectos Desconocidos? Son esos temas muy, muy, muy actuales, que tienen que ver con la forma en que nos comunicamos con esto, ¿no? También con esto, sí. Y la torpeza, además, de quienes formamos parte de una generación que no somos. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Yo quiero probar esta experiencia. ¿Sabés que le veo otra cosa? Convocás grupo de amigos, ¿no? Claro. Vas todos juntos. Pero incluso convocás un grupo de amigos y vas a tomar algo con ellos. Pero hago así, mirá, para qué voy a actuar y vengo, ¿entendés? Y vuelvo y termina. Y a los 15 minutos estás ahí. Claro. Y cortás la semana. Por lo general entran a verme. ¿Quién habla? No, yo acá. ¿Qué hago? ¿Por qué cortás la semana? Nosotros tenemos a Dios. ¿Cómo estás, Victoria? ¿Cómo andas, querido? Bien, muy bien. Que cortás la semana, que un miércoles en el medio de la semana, y se te hace menos tediosa capaz que la... Pero no sabés la cantidad de gente que sale, además. Y cómo se llena de, por lo menos, sinergia entre semana. Porque la gente tiene ganas de divertirse, tiene ganas de pasarla bien, ¿no? Por eso va esos espacios. Eso siempre... Si no sumamos de ese tipo de momentos, ¿qué vamos a estar sumando? Claro, obvio. Y aparte está buenísimo porque vos tenés poca cosa que encima le sumaste también. Porque este año hiciste de todo. Pasaste por drama, por comedia, por teatro breve, por todo pasaste. Y me queda teatro de denuncia para noviembre, ¿eh? Opa. ¿Teatro? ¿De denuncia? ¿Qué te denuncia? O de conciencia es la más realidad. Esto va a ser en el metro. Con Pablito Robles. Con Pablito Robles, con Braulio, con Chocho. Y el libro de Washi Machín. Es sobre violencia de género. Es una manera, bueno, esquemática porque es imposible de ilustrar todas las realidades que se cruzan en el gran escenario de la violencia doméstica. Pero bueno, es una forma de ponerlo una vez más sobre la conciencia, hacerlo visible y me parece que esos son esfuerzos en los que nunca hay que escatimar. Así que si desde el teatro también se puede hacer algo. Por supuesto. Allí estamos. Y eso se suma además al tema de la pintura, ¿no? Sí. ¿Tienes dos muestras que te quedan de aquí a fin de año? Ten una colectiva que es ahora en breve, que es el 17 de octubre, una muestra de INPO con mi maestruli querido, el artista plástico Emilio Bolinches. Yo voy a su taller y bueno, somos varios artistas que estamos exponiendo allí y bien disímil, bien diferente y variada porque si algo que tiene de bueno un maestro, este maestro de pintura Bolinches es justamente que te enseña a encontrar tu propio camino porque es muy natural que un docente ponga su impronta o el discípulo, le sea más sencillo seguir por un camino ya... Que le copie al maestro. Sí, no es que le copie, pero bueno, usa su técnico. Te influye, viste, bueno. En lo que hace especial hincapié justamente Emilio es en que vos encuentres tu camino. Claro. Y te enseña eso, a navegar, a experimentar. Sí, o a descubrir cuál es el camino que estás transitando que no sabías ponerle un nombre de repente. Y bueno, por eso es una muestra que tiene expresiones bien diferentes, plásticas, y muy personales todas, junto con el IMPO. Y después en noviembre con Molinas, el artista Molinas. ¿Y vos qué encontrás en tus pinturas? Ahora ya con un tiempo de experiencia, con un tiempo de conocimiento, quizás sabiendo cuál es el camino que recorres. Cuando te alejás de la pintura... Bueno, es que no lo tengo tan claro el camino que recorro. Estuve muy afincada en el figurativo, recién ahora me estoy abstrayendo un poco. Siento que justamente estoy en la parte de explorar y eso es lo que me motiva. Más allá de todo el efecto terapéutico que tiene pintar, sacar para afuera, hacer la catarsis, todo lo que quieras. Más allá de que en algunos casos tenés ganas de transmitir algo puntual, en otros no. Y que lo que queda plasmado lo interpreta el observador como le parece. Más allá de esa magia que se da en el hecho artístico en sí. Lo que me encanta es lo experimental, justamente. ¿Y qué? ¿Sos muy autocrítica de tus obras? ¿Sos muy de dejar una pintura y volver al rato, al tiempo y retocada ahí? Sí, muchas veces la tengo que dar vuelta porque me sigue diciendo... Estoy horrible, necesitas una mano más. No la miro más porque si no la sigo... ¿Cuándo está terminada? Muy pocas veces me ha pasado, no sé qué pensarán los demás, artistas plásticos en esto, pero muy pocas veces siento, esto está pronto. Mirá. No sé. O sea que quizá una pintura nunca termina de estar pronta. No, capaz que la vendiste sin terminar. Yo qué sé, imagínate, ¿no? Tengo que ir a terminarla a tu casa, ¿no? No, pero eso es muy personal. Sí, sí, claro. Muy personal. Y cuando las nombrás, el tema de ya arrancan, ya quiero hacer esto y tengo ya su nombre o... No, no, el nombre es lo último. En todo caso, lo que puede haber muchas veces... Pero es importante también el nombre de la pintura o no. Ahí hay diferentes opiniones. Para algunas personas es fundamental porque el nombre termina de dar una herramienta al observador para pararse frente a la obra, pero a veces no es necesario. A veces no. Y otras veces es tan caprichoso. Pensá en la gente que hace arte abstracto. Y hay una mancha y se les ocurrió llamarle Primavera del 2020. Yo qué sé. ¿No? O sea, claro. Entonces, no hay que depender demasiado de esas cosas. Y cuando... ¿Qué es lo que más te inspira? ¿Hay alegría? ¿Hay tristeza? ¿Hay denuncia? De todo un poco. En la primera muestra que hice, individual, había muchas cosas que tenían que ver con... No con denuncia en el sentido más literal de la palabra. En todo caso, con visibilizar distintas... Las cosas que nos pasan a nivel... Sí, sobre todo en el universo femenino, que fue mi primera muestra. Pero no tengo nada tan elocuente ni importante para decir. O sea, uno más o menos lo que transmite, a veces inconscientemente, es lo que va recogiendo en su propia experiencia vital. De tu interior y de la afuera, sobre todo. ¿Qué sentiste en esa primera muestra? Unos nervios imponentes. Sobre todo la gran duda, ¿no? De decir, ¿vale la pena que yo muestre esto? ¿Vale la pena que exponer? Porque exponer es eso, es exponer no es solo tus pinturas, es tú misma. Porque en lo que pintás, en lo que escribís, en toda expresión artística está el artista atrás, ¿no? O el que me queda grande llamarme artista, ponerle el aspirante a... ¿Entendés? Entonces, bueno, es toda una decisión que tomás y tenés que tener la espalda después para bancar. ¿Te seguís poniendo nerviosa, por ejemplo, frente a la televisión, frente a una pantalla? Frente a una cámara, perdón, mejor dicho. No en mi cancha. Me sacás de mi cancha y sí, obvio, es natural. Creo que el día que se pierda ese nervio, estamos en problemas. En teatro, en cada debut, es terrible. Sí, sí. ¿Y qué pensás en ese momento? ¿Qué se te viene a la cabeza? En un debut, por ejemplo. ¿Para qué? ¿Quién me mandó? ¿Qué aguacá? ¿Qué aguacá? Igualmente lo manejo mucho mejor, las transpiraciones, esas cosas. Que en el debut, debut. Cuando debuté por primera vez en teatro, en una obra de Juana Ibar Burú, me acuerdo que antes de salir a escena, entre patas, todo mi cuerpo me decía, muérete. Yo estaba desesperada porque me viniera un patatús no grave. Pero lo suficientemente grave como para poder salir en ambulancia. Con dignidad, pero en ambulancia. Porque si no es, se achicó. Pero si tú veías la ambulancia salir, ¡ay, qué le habrá pasado! Ya el hecho del no estreno, pasaba a ser secundario. Y no pasaba nada, no me venía nada, no me venía nada, se abrió el telón. Chau. Y me temblaban las piernas sentadas frente a Nidia Telles, ¡ay, no me olvido nunca más! ¡Qué disparate! Viste cuando decís, por favor, que no se note el vestuario, que mi pierna está temblando, ¿viste? A vos también, ¿les debe haber pasado o soy tan rara? Obvio, obvio, obvio. Solo que lo tengo, no me lo olvido, fue tan fuerte que no me lo olvido. No, no, después llegamos a un grado de inconsciencia que no sabés qué estás haciendo ahí, bueno, pasártelo. Paya, pa' adelante, pa'lante. Exacto, sí, sí. Y si no, la cábala, ¿no? Si te pusiste la letra, tirá letra a cualquier otra obra que nadie se acuerde. ¿Les pasó en Perfecto Desconocido? Sí, teníamos dos cábalas, una que empezaba Leonor Esbarcal. Beso enorme a Leonor Divina. Y después yo remataba con, bueno. Lo que pasa es que trabajar con este hombre, vos nunca sabés si vas a hacer la misma obra a todas las funciones o si va a cambiar, porque más allá de que se le pida, por favor, que se respete el guión, nunca sabés. Sí, pero se respeta. Muy en el fondo, hay como una línea de fondo que sí. Sí, sí, pero también muy en el fondo hay algunos que después de atrás, me encanta eso, me encanta cuando vas para allá y así. Entonces te potencian, bueno, dale, tenés determinados permitidos. Lo que pasa es que no hay nada más disfrutable que nosotros mismos disfrutemos en escena. Y calculo que, salvo excepciones, cuando ya te vas al diablo y te olvidás que hay un director más o menos acotando, también se traduce, y más en una comedia, al público. Otra cosa es olvidarse de los nombres, eso me da un guapo. Y más allá de los nervios que obviamente que siempre están y son buenos que estén, porque también es como un motorcito que te da el arranque, dice que necesitas. Además, la señora en primer función también en un estreno, también tiene la capacidad ya a esta altura de meter alguna mecha. O por ejemplo, cuando pasa algo, decirte, salí por la puerta de atrás. Estreno de obra de Perfecto Desconocido. Cuando yo soy el primer personaje que me voy y se tranca la puerta, teníamos que salir por ahí porque era una parte media dramática y la señora, andate por la puerta de atrás. Y quedó... Y sí, bueno... No se aguantan ahí. No, mire cómo dice eso. Muy bien. No, a veces se agradece en esos momentos, esos chispazos insólitos de lucidez. Porque en realidad nunca te quedás trancado. A menos, hasta ni con el taco, que se nos ha trancado el taco también. Salís, la arreglás. Y si es muy notorio, igual te valoran el esfuerzo. Bueno, de hecho tuvimos un apagón, un apagón de micrófono, un apagón de teatro y la sacamos por la mente y siguió la obra sin ningún tipo de problema. Son esas cosas lindas que tiene el teatro. Victoria, un placer enorme que estés con nosotros contándonos todas estas cositas que tenés y todavía falta un ratito para que termine el año y, como decíamos, se te viene bastante más. Sí, bueno, por suerte hay trabajo, por suerte hay alegría, hay motivaciones y hay salud. Es lo más importante. Repetimos la muestra. ¿Van a ser? 17 de octubre con el INPO y Artistas del Taller de Emilio Dolinches. Después en noviembre con Molinas y teatro. Todos los días. Hoy, teatro breve. Bueno, teatro breve hay todos los días. Hoy me toca estar, justo a mí, en una de las funciones, en esta que se llama Salir a la Cancha, con Cata y con Fede. Pero después está Ale Martínez, Leo Franco, hay un montón de actos. ¿A partir de qué hora más o menos empieza todo el teatro? A las ocho. Llegate ocho, chico. Ocho. Está. Perfecto. Y después, pero eso ya se los comentaremos más adelante, teatro de conciencia en noviembre en el metro. Impecable. Muy bien. ¿Por qué brindás? Ah, por la vida. Y por todas las oportunidades que se renuevan siempre. Que así sea. Un placer de enorme. Gracias, Victoria. Un placer, como siempre. ¿A vos, Diana? Gracias, Martín. Un fuerte aplauso. Gracias, Victoria. Hasta mañana. Ahora sí. No me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasar.